Un aplauso para todos ustedes, para él precisamente, al señor Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasan los aplausos? Otra vez, otra vez, una oportunidad A ver, uno, dos y tres, esos aplausos, vengan, ¡vámonos! ¡Ándale ustedes, así, así, así me gustan los billetes, que es bonito! ¿Eso es lo de gente? Pero, señorita, nos toca, por hacerle la mayadita para él, para cantarle bonito, esta noche ¿Nos ayuda a cantar, por favor? Claro que sí Otra vez, acá, la mayadita para el Chayorca, Rajoy ¡Vámonos! Y eso dice, así, orden, salsa ¡Venimos todos con gustos y placer a felicitarte! En el día que tú naciste, nacieron todas las flores En la piedra del mortizo, cantaron los mis señores ¡Vámonos! 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 Ven con los aplausos Andale pues, es que sea emocionante Muchísimas gracias Por los aplausos Al señor Gabriel Carruaján Los dos, ¿sabes esta noche ahí? Sí, sí se escuchan Andale pues, andale pues, estamos aquí Conflaciendo aquí Temitas para todos ustedes Andale, muchas felicidades Para el señor Gabriel Carruaján En esta noche, que hoy estamos Con sus 50 aniversarios Claro que sí, a ver ese aplauso Para el señor Gabriel Carruaján Andale Andale pues, ahora estamos aquí El primer tema de esta noche Ando medio nervioso aquí Todos son nerviosos Nerviosos para el señor Compleñero Leidalgo ¡Vámonos! ¡Y es con un señor! ¡Várganle César! ¡Vámonos! 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 ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches, gente bonita! ¡Miguel de su grupo! ¡Suscríbete a la campanita de Nudo! ¡Claro, gente! ¡Miguel de su grupo! ¡Diguel de su grupo! ¡Diguel de su grupo! ¡Miguel 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 de su grupo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 En este bello lugar, claro que sí Les saludo, tenemos allá Para la banda, muchas gracias por habernos Acomendado, muchas gracias Para toda la gente, para todos los invitados En esta noche, por estar aquí Acompañando aquí al Señor Gabriel Carvajal En su 50 de aniversario, claro que sí Muchas gracias a su parejita Y esto suena más o menos así Acomendado, muchas gracias Acomendado, muchas gracias Acomendado, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!